Imagina esto, estás en casa, relajado, disfrutando de un momento tranquilo, cuando de repente... ¡Sorpresa! La vida tiene una manera divertida de lanzarnos lo inesperado, y en esos momentos es cuando surge la verdadera magia. Hoy te traemos una recopilación de videos que capturan justamente eso, personas viviendo situaciones que nunca vieron venir. Desde bromas ingeniosas hasta esos sustos que te hacen saltar del sofá, estos clips nos muestran que, a veces, las mejores risas nacen de los momentos más sorprendentes. Verás a amigos jugando trucos, a personas reaccionando a lo impensado, y a todos esos rostros que pasan de la calma a la sorpresa en cuestión de segundos. Y lo mejor de todo es que estas reacciones son tan genuinas que no puedes evitar contagiarte de la risa. Mientras ves estos videos, prepárate para una montaña rusa de emociones, la anticipación, el asombro, la risa, y tal vez un poquito de alivio al saber que, por esta vez, no eres tú quien está en el centro de la broma. Esos momentos espontáneos son los que nos recuerdan que la vida está llena de sorpresas, y que a veces, lo mejor que podemos hacer es reírnos de ellas. Gracias. 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 Gracias.